Y una vez más, los hermanos se han reunido Pobre, pobre, quille, 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 quille Dime hasta cuando tendré que llorar Dime hasta cuando tendré que sufrir Por tus mentiras y tus engaños, baby Dime hasta cuando tendré que llorar Dime hasta cuando tendré que sufrir Por tus mentiras y tus engaños, baby Sabes que te quiero, que eres tu la chica que a mi vida yo siempre he anhelado Y sabes que te amo, pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado Y sabes que te quiero, que eres tu la chica que a mi vida yo siempre he anhelado Y sabes que te amo, pase lo que pase, yo siempre estaré a tu lado Y que me dices de aquel día que te vieron en el baile Entraste con una piba, una zurrita y como ves Fíjate que cobraba la mi amiga la Maite Y todo me lo dijo, ve Y yo sé que esto sucedió Dejó en ti la fraganza como la he dejado yo Oh no mi amor, eso no fue así Seguro fue un flaquito parecido un poco a mí Mi amiga no está loca, ella te conoce a ti Dicho el día tú llegaste de acuerdo a la noche aquí Me encontraba en el estudio, si no crees llámalo a ti Estaba aquí el mano y mi amigo Quisulín Dime hasta cuándo tengo que llorar Dime hasta cuándo tendré que sufrir Por tus mentiras y tus engaños baby Dime hasta cuándo tendré que llorar Dime hasta cuándo tendré que sufrir Por tus mentiras y tus engaños baby ¡Vamos los pibes! ¡Vamos las pibas! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos las pibas! ¡Vamos las pibas arriba! ¡Ve! ¿Y qué me dices de aquel día que te vieron en el baile? Entraste con una piba, una turrita y como ves Soy la que cobraba la mi amiga la Maite Y todo me lo dijo ves Y yo sé que esto sucedió Dejó a ti la fraganza como la he dejado yo Oh no mi amor, eso no fue así Seguro fue un flaquito parecido un poco a mí Mi amiga no está loca, ella te conoce a ti Dice el día tú llegaste, me vuelvo a la luz de aquí Me encontraba en el estudio, si no crees, llámalo a ti Estaba aquí el Manu y mi amigo Quisuline Dime hasta cuándo tendré que llorar Dime hasta cuándo tendré que sufrir Por tus mentiras y tus engaños, baby Dime hasta cuándo tendré que llorar Dime hasta cuándo tendré que sufrir Por tus mentiras y tus engaños, baby Exclusivo y happy music